Cuando ya no encuentres paz Cuando no hayas donde ir Yo te invito a venir A los pies de Jesús Cuando estés a punto de morir Y nada puedes hacer Yo te invito a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir A cantar A cantar el Señor A ser hijo de Dios Oh Señor Habla por mí Diles tú Que no soy yo El que invita a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir A cantar A cantarle al Señor A ser hijo de Dios A cantar el Señor